no sé muy bien ni siquiera cómo empezar pero te voy a explicar dos cosas para que tengas las bases y tú misma vas a tener que adivinar de qué razas de hámster vale porque veo que has puesto las etiquetas al revés hombre porque si no sería muy fácil para ti venga venga empezamos y tenemos que por un lado vamos a estudiar los hámster rusos en general perfecto tenemos los rusos propiamente dichos que tienen una raya de mulo es decir una rayita por encima del cuerpo de animal una raya que está más marcada y tenemos los cambelli que no tienen esta raya te ha quedado claro sí bueno pues ya sabes la mitad de lo que hay que saber o sea que venga empezamos por el principio ok vamos allá el primero tarjetita fíjate en estos hámster emi sí tú dirías que tienen raya tienen raya seguro tienen raya como que seguro tú lo ves bien sí se ve aquí en la espalda venga fenomenal entonces como tienen raya es un hámster ruso perfecto y si tenemos que decir es hámster ruso le tenemos que poner el apellido del color negro será negro he adivinado el primero el primer punto para emi así que este es el hámster ruso negro hámster ruso negro ya tenemos el primero me encanta venga el segundo a ver vamos allá es la misma forma exacta idéntica del hámster ruso entonces no señor este no tiene raya fenomenal vemos que no tiene raya por encima no hay raya entonces es un hámster es un cambelli fenomenal he adivinado te voy a poner uno chungo vamos allá el siguiente hola diríamos que tienen raya este tiene raya es ruso venga y además lo veo bastante gris sí pero no se llama gris exactamente pues si no es gris no sé es un poco así lila un poco azuladito un poco venga es que este es difícil este te lo he puesto a posta porque ya te creías tú que sabías todo y no puede ser a este color se le llama zafiro zafiro bueno pero no te vamos a dar nadie nadie no te vamos a poner un cero taquita este te va te vamos a dar medio punto he ido bien ha sido medio punto venga venga vamos con el siguiente a ver que tiene una raya lo que pasa es que no se le ve muy bien a ver bueno pero tiene raya digamos que sí o que no que sí yo creo que sí que es un hámster ruso y tiene un color que a mí me encanta de chocolate sí entonces pues será un hámster ruso chocolate bueno marrón sí hámster ruso marrón que cerca nada así si este te la damos por buena adivinado en este me tienes que decir varias cositas que tú veas así un poco diferentes del resto vale bueno primero veo que tiene raya eso es que es un ruso hámster ruso y segundo que tiene ojos rojos eso es que es albino joder mí te voy a tener que poner 10 al final estoy ganando el hámster ruso albino fenomenal ya los tengo aquí preparaditos a ver estos que diríamos tienen raya no tienen estos me confunden un poco porque la raya no se ve muy bien la raya no se ve es verdad que no se ve no se ve muy bien pero aún no sí que se le ve mejor la raya a éste se le ve la raya mejor sí entonces diría que es uso también esto es casi lo más clarito que se ha podido llegar a formar en un hámster ruso porque el color blanco es muy muy complicado de obtener genéticamente en estos en estos animales entonces hámster ruso blanco y de estos te diré que no creo que lo vayas a adivinar pero bueno ya me ha sorprendido tanto a ver tienen raya tienen rayas de ruso ruso a ver así que es un poco difícil porque tiene como estas manchitas que diríamos si has visto que tienen más blancos y no sé se parece bastante al zafiro se parece al zafiro sí bastante pero tiene más pero tiene manchas pero tiene más clarito pues no sé será un hámster ruso manchado venga te lo digo porque esto este es complicado este hámster ruso cambia el color en su primavera y en su otoño invierno entonces era un hámster cambeleón tampoco se llama el hámster ruso de las nieves es un hámster ruso de las nieves porque en invierno muda su pelo y se pone de un tono muy clarito es fíjate o sea en verano es más parecido al hámster zafiro y en invierno es más parecido al hámster blanco entiendo ahora sí que esto era bastante difícil antonio estará para anotan vamos 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 que nos quedan dos que estamos que lo tiramos ya a este me suena mucho fíjate este que bueno qué dirías de él este me suena mucho este es el este es el hámster ruso común de toda la vida el típico de toda la vida he tenido unos 20 en mi infancia este es el típico hemis y este es fenomenal muy bien dicho es el típico hámster ruso con la típica raya con el típico todos los niños han tenido uno venga pues a este lo llamamos hámster ruso natural pero bueno es el hámster ruso común el último el último vamos con esto miraré venga que te lo voy a poner un poquito ahí bien para que los veas qué diríamos pues de momento mucha raya no les veo venga entonces si no le vemos raya si no le veo raya tendría que ser un cambelli eso es y es un cambelli así un poco chocolate pero un chocolate más clarito no sé yo le diría pues un cambelli chocolate clarito porque más no sé venga sí sí está muy bien es chocolate claro o marrón en este caso es un marroncito yo quería decir marrón yo quería decir marrón si es un cambelli marrón te la vamos a dar por buena emi y te tengo que poner la nota vamos a ver más fallado dos y otra y a mitad bueno un notable yo creo que está un notable notable pero no notable ponte contenta joe repete e e Gracias por ver el video.